Regresamos con más información. La cotidianidad hace que los espacios a veces se nos vuelvan paisaje, quizás la plazuela sea uno de esos. Por eso hoy en Conociendo el Territorio los queremos a ver con una nueva mirada la plazuela general Braulio Henao. En su mayoría la plaza de Henao está rodeada por construcciones propias del siglo XXI. No obstante, dentro de su marco o en su interior hay una vasta historia del municipio plasmada en las construcciones o monumentos que tuvo o que aún conserva. Pues este primero que todo fue un lugar muy despoblado, estaba hecho en tierra, era un espacio más bien desolado, pero existía este espacio muy amplio. En el año 1896, por el acuerdo municipal número 7 del 5 de octubre, se creó este espacio como tal, como plazuela, y se le dio el nombre de plazuela de Henao en honor al prócer de muchas luchas de la independencia, el sonsoneño general Braulio Henao, quien amó mucho a Sonsón, luchó mucho por Sonsón y murió en lo que él siempre definió como el paraíso de Sonsón. Entonces, en nombre de ese gran luchador por las causas del municipio, se creó este espacio. Por ejemplo, en la plaza de Henao, estuvo ubicada por varios años la Escuela de Varones, en lo que hoy son las instalaciones del Coliseo Municipal. Que fue creada, fue construida en madera, y de acá salieron posteriormente unas grandes figuras de la literatura, el arte y las ramas del conocimiento del municipio de Sonsón. Fue, mejor dicho, como un semillero de cultura y de saber. Ya para el año de 1920 a 1930, se creó acá, al lado de la plazuela, se construyó la cárcel, una obra excepcional del arquitecto Goebbels, Agustín Goebbels. Es un lugar muy representativo que adorna este espacio urbanístico. Igualmente, por varios años, sirvió como sitio para la plaza de ferias de Sonsón, donde comercializaban los diferentes productos agrícolas o artesanales que se producían en el municipio. En el año 2010, el arquitecto Laureano, se me escapa en ese momento el apellido, creó este parque con todas estas adecuaciones. ¿Qué se le hizo? Un lugar mucho más amplio, en donde pueden caminar tranquilamente todas las personas, pasearse tranquilamente. Fuera de ello, es un sitio muy agradable y muy propicio para atraer a él eventos culturales de toda clase. Teatro, conciertos, toda clase de eventos. Y también puede hacerse que la fiesta del maíz, que siempre se ha concentrado en la plaza principal, tenga también sus principales eventos acá en este espacio. Otro de los referentes que están al interior de la plaza de Nao es el Monumento al Obrero, que representa la creación del primer sindicato del país, liderado por la Sociedad de Artesanos de Sonsón. La invitación es esa, a no dejarse llevar por la cotidianidad y ver los espacios más allá, conocer la historia con la cual cargan y de la cual podemos aprender.